¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos, la marca Lotus va a decir adiós al motor de combustión con su próximo modelo de entrada y bueno, según el CEO de la compañía británica, este último deportivo con motor de gasolina será apto para el día a día y heredará los rasgos del modelo Evija y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con la entrada de Gillian Lotus y el lanzamiento de su Hypercar Evija, la marca británica se ha adentrado con fuerza en el mundo de los vehículos eléctricos sin embargo, más allá de lo que pueda parecer una marca tradicionalmente tan humilde y puramente deportiva como Lotus cuyo mantra siempre fue la simplicidad y ligereza de sus autos bueno, parece que está mirando al futuro y a los modelos totalmente eléctricos y no se va a quedar ahí hasta el punto que su próximo modelo, un deportivo con un formato más tradicional y asequible que acompañará al modelo Evija será el último con motor de combustión interna de la historia de la marca Lotus y es que Phil Popman, CEO de la marca Lotus, ha confirmado la existencia de otro nuevo modelo dentro de la compañía que está llamado a ocupar el puesto que actualmente ocupa el Evora como un deportivo auto para el día a día y que va... y que contará con un precio incluso algo más ajustado situándose entre las 55.000 y 100.000 libras algo así como 57.000 y 103 millones de pesos chilenos bueno, en una entrevista con el medio Automotive News Europe Popham también dejó caer que su aspecto estará inspirado en el diseño del nuevo Lotus Evija el modelo se construirá en una nueva extensión de la factoría de Hethel en el Reino Unido y presumirá no sólo de una filosofía más práctica de la que la gran mayoría de sus hermanos sino que también de un espacio interior suficiente para ese día a día eso sí por el momento sigue sin tener nombre bueno, este modelo forma parte del nuevo plan de la compañía británica ahora bajo el paraguas del gigante chino Jilly y que prevé aumentar el volumen de fabricación de las 1.600 unidades que producen actualmente alrededor de unos 5.000 coches al año bueno, de hecho, ya se ha mencionado más de una canción en los últimos años un sedán deportivo e incluso un SUV podrían ser las futuras incorporaciones a la gama de Lotus dentro de unos años, eso sí, es siempre eléctrico como bien ha dejado claro el máximo responsable de la marca inglesa bueno, hasta ese día llegará hasta que ese día llegue habrá que disfrutar de este futuro y último Lotus con motor de combustión interna que se va a develar en algún momento entre finales de este año 2020 y principios del próximo 2021 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ha, chao ha, chao ha, chao